Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la República aquí en el Palacio de Carondelet informó que el Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito para el Ecuador. Se trata de 6.500 millones de dólares que vendrán a nuestro país y que seguramente serán entregados a los grupos prioritarios. La llamada que recibió el primer mandatario fue durante la mañana sobre esta decisión, pero escuchemos lo que dijo el jefe de Estado ecuatoriano. Comunico que el crédito del Fondo Monetario Internacional el día de hoy, a las 10 y media de la mañana, ha sido aprobado por unanimidad. Vamos a reunirnos con los señores ministros para poder cuadrar, para hacer el cuadro, tenemos un cuadro ya aproximado, por supuesto, para poder cuadrar precisamente las necesidades más prioritares. Corresponde, como hace un buen padre de familia, hacer una distribución lo más equitativa, lo más razonable y lo más justa. Y el presidente también mencionó que el desembolso de este dinero se realizará este viernes. Se espera, además, que durante este día se mantengan algunas reuniones con los ministros de Estado y el presidente de la República para definir específicamente a qué grupos van destinados estos dineros que llegan a nuestro país. Además, les contamos que aquí en el Palacio de Carón de Lled se realizó la entrega oficial de placas de vehículos distintivas para las personas con discapacidad. Son de color azul y, pues, como ustedes pueden ver en imágenes, fue el presidente de la República quien entregó esta placa distintiva. Y de esta manera también comentó que quiere que se eviten actos de corrupción con estos grupos vulnerables. Gracias.